Un año fue el desagüe, solo la coca baja de precio. En realidad, como sucede a menudo cuando las izquierdas llegan al poder, la agenda política ha sido más cosmética que práctica. Columna de Humberto Montero. Va camino del lustro, entre pandemias, crisis y zaranjadas varias, el tiempo dilapidado para avanzar en todos los frentes. El económico está hecho en los zorros, el social, con un pasito para adelante y dos para atrás. El medioambiental en el limbo. Cuando se cumple un año para la llegada de Gustavo Petro a la casa de Nariño, anda aún el Alto Comisionado para la Paz, rogándoles a las disidencias de las FARC y el ELN una tregua de 36 horas para sacar del confinamiento a las comunidades de Samaniego en Nariño, atrapadas entre el fuego cruzado de los pistoleros. Es lo que tiene tender la mano a los ladrones que te la cortan sin miramientos. Colombia no solo no ha avanzado un milímetro en la mal llamada Paz, sino que el conflicto se agudiza cada día por la absurda extensión que ya fracasó en otras ocasiones. Los que crecimos con Berlín partido en dos entre la República Democrática Alemana y la Alemania Federal y la amenaza nuclear soviética como nana, lo sabemos bien. En realidad, como sucede a menudo cuando las izquierdas llegan al poder, la agenda política ha sido más cosmética que práctica. Los gestos vacíos como sacar a pasear la espada de Bolívar, quien no era precisamente un pacifista de izquierdas, sino todo lo contrario, mandar a pasear a la guardia indígena o gobernar durante una semana desde la Guajira, el departamento con las mayores tasas de pobreza han sido el pan nuestro de cada día. Todo aderezado con lamentos, letanías interminables y el constante flashback de un gobierno con el retrovisor constante mirando, no ya hacia el pasado, que ya tiene delito, sino en los libros de historia. En lo económico, sin unos planes concretos y realistas, no hay más que ver con los datos de la OCDE, que sitúan a Colombia con el tercer mayor alza de los precios en junio, con un repunte del IPC del 12,1%, solo superado por Turquía y Hungría. Vayamos a otros los asuntos en los que los retrocesos son más notables. La coca. Con el 60% de la producción mundial, en 2021 se alcanzaron las 204.000 hectáreas dedicadas a los cultivos de coca en Colombia, lo que representa un incremento del 43% en comparación con el año anterior. Es la mayor extensión de tierra destinada a estos cultivos registrados hasta la fecha, según las datos de la OVO. Esta sobreproducción ha provocado un desplome del 50% en el precio del kilo de hoja de coca, de 700.000 dólares a 38.000, según un reciente artículo del Semanario The Economics. Otro síntoma de preocupación de la ausencia total de políticas efectivas de igualdad y apoyo a las familias. En 2022 se compró más comida para perros que pañales para bebés, según un estudio de Cantar. Esto solo indica la ausencia de respaldo a la maternidad desde todas las instancias y la estupidez de la sociedad que envejecerá sola, hablando con mascotas y sombras, y sin las cotizaciones de esos niños que nunca nacieron. Porque, que yo sepa, los perretes y gatetes no aportan para las pensiones ni para la economía. No voy a extenderme más porque la reta y la de errores es mayúscula. La corrupción de un gobierno que vino a limpiar el país es la última, con su hijo Nico al frente. Tras un año de despropósito sin mayorías políticas suficientes y con el populismo por bandera, solo cabe esperar que la cosa mejore, aunque para eso haya que ponerse a trabajar.